Como volver a encontrarle sabor a la vida, así describe Marta Menero Pérez, el día en que por primera vez usó un aparato auditivo hace más de cinco años atrás. Sin darse cuenta, la trabajadora del hogar, en cuestión de días, fue perdiendo poco a poco la capacidad auditiva, hasta el punto de no lograr percibir sonido claro. Fue allí que decidió realizarse un estudio, resultando afortunada al acceder a un equipo de audición subsidiado por el gobierno municipal, sin embargo, al parecer su padecimiento no se ha detenido ahí. Ahora la incomodidad al escuchar se ha trasladado a su otro oído de 50 años, motivo por el que recurrió a la campaña de la fundación Oír para Vivir en Plenitud, que este lunes arrancó en el Rosario. Están caros, pues a mí me costó como 7 mil y feria este aparato, y pues siempre está duro, uno económicamente, pues yo creo que sí anda uno viendo esas cosas. Y yo pues yo sí lo ocupo porque como yo trabajo, aquí tengo una amiga, ella me conoce, no estoy diciendo más, ella me conoce, a veces tengo dos, tres trabajos, y a veces pues, y como desgraciadamente me tocó una vida que el marido que tengo, mejor me te platico. ¿Eh? No, mejor, y pues yo solita me la vengo para, tengo que salir adelante con mis gastos, que la luz, que el agua que todo tiene, no hay que salir. ¿Para comer, hija? ¿Cómo le eres? Ay, no, sí, mija, esto te ayuda, hace de cuenta que tuvieras tu, esto es una cosa que Dios, le agradecemos a Dios mucho, mija. Enrique Cornish Juárez, integrante de la Asociación Civil y quien encabeza la cruzada auditiva, reveló que la falta de audición ya no es propia de la edad adulta, pues cada vez crece más el número de pacientes jóvenes debido a la alteración que produce en el oído el usar audífonos a alto volumen por tiempos prolongados. Asimismo, indicó que ante cualquier signo de alarma, como zumbido en los oídos, mareos, pérdida auditiva o necesidad de repetición en el diálogo con una persona, siendo los gritos una forma de dañar aún más el sentido. Los síntomas, los puntos rojos, es zumbido en los oídos, mareos, pérdida auditiva, que les tengan que estar repitiendo las cosas porque no las entienden, no es que no las oigan, si oyen, pues toquen trasonido, pero no entienden y a eso se le llama no escuchar, entonces les tienen que estar repitiendo o les gritan y no se dan cuenta que al estarles gritando les dañan más el oído porque está sensible. La jornada permanecerá durante la semana en las oficinas de la parroquia de Nuestra Señora de El Rosario de las 10 a las 14 horas con consultas y estudios gratuitos de detección, así como asesoría especializada para la adquisición de aparatos auditivos a bajo costo para la población que así lo requiera. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo. Para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.